Bueno, bueno, buenos días, buenos días, a sus órdenes, ¿quién habla? José Luis Bustamante Rodríguez. Adelante José Luis. Oiga, pues aquí molestándolo para ver si me puede complacer con una canción. A ver si se puede. Con la trompudita, piel de canela. ¿Ariadna? Sí, por favor. Con todo gusto. Muchísimas gracias, los escucho acá en Santiago y estoy escuchándolos con mi hermano y con mis vecinos que estamos echando una losita. Yo no los recomiendo, yo nada más los invito a que ellos escuchen el programa y ahorita estamos atentos de usted. Hombre, gracias. Pues, si me pueden complacer con la canción, uy, con eso ya redondeo mi domingo. Claro, José Luis, saludos a sus compañeros. Muchísimas gracias. Buenos días. Oye, eso de echar la losa, apura y órale, nadie puede distraerse porque urge, ¿no? Y por fortuna les tocó día nublado, porque cuando el solazo está a plenitud y luego al rato el pulque, las memelas. Cuando echan la losa, hay que darles de comer, ¿no? Es parte de quien le está haciéndole la losa. Y de beber. Sí, todo, todo. Chévere, chévere. Ojalá sea primer piso. Con la trompudita. Piel canela. Pidieron a la trompudita. De piel de canela, dijeron. Bueno, ¿quién será? ¿Quién será ella? ¿Quién es la trompudita? Ariadna. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me ponen a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y 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 tú. Ojos negros, piel canela que me ponen a desesperar Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú ¡Ariadna! ¿Y puedes bailar mientras cantas o puedes cantar mientras bailas? Sí, en algunas melodías, aunque no quiera bailar como que la música me incita Te jala Sí, me mueve Tendrás sangre cubana, antillana, sangre de... ¿Cómo les llaman ahora, no? A la gente de color, afroantillana Pues sí, yo creo que un poquito, hazme la buena Sí, tendremos... No, yo creo que alguna gotita nos debe quedar por ahí ¿Dónde está el centro? Sí, ¿verdad? Sí, de varias razas, etnias o como les quieran llamar Sí, es que yo creo que... Sobre todo tú y yo, que somos prietos Sí, ¿verdad? Un poquito subidito su tono, por favor No, pues no desmereces No, soy muy alegre de mi color No, no ¿Conoces a las hermanas esas tenistas? Las Williams, ¿cómo se apellidan? Williams Oye, ¿las conoces? Me suena, pero no Son dos hermanas que juegan tenis y son excelentes, no tenistas Pero más lucen todavía cuando con esas falditas que se usan en el tenis Tengo hasta ni calzones, se ponen No, no, ¿has oído hablar de esa? Es una de ellas y no se puso chones un día No, 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 sí traían, pero eran del color de los que trae gotita Pues a la mejor Sí, sí, sí Ay, no, me dejan sin palabras pensando en el color que traían, que trae gotita Pues no lo dijo hace rato Sí, negritos, negros No, ¿cómo negros? No los habas lavado, por eso No, 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 no